Para mujeres poderosas, osadas y elegantes, el rojo nos enciende y nos expande. Soy Josefina y hoy vamos a hacer un look monocromático con este tono, inspirado en Julio Castillo, maquillador oficial de Natura. El primer paso, usando la paleta de sombras multifuncional, de colores en el mismo tono y altamente pigmentados. En este caso, aplicamos este tono para seguir con la tendencia de nuestro look monocromático. Aplicamos ahora nuestro delineador Mate Peel Off, que tiene un acabado mate increíble. Y luego nuestra máscara Alargamiento Máximo, para pestañas hasta tres veces más largas. ¡Es genial! Por último, Julio nos recomienda usar el labial marmolado, de tono muy intenso, y que mezcla color e hidratación en un solo producto. Y por supuesto, nuestro look monocromático no podría estar completo sin el toque de las manos. En este caso, estoy llevando el esmalte Bienestar de brillo máximo. ¿Estás lista para expresar tu rojo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!